El Liceo Escapín 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 Ahí va Y bueno Funciona así La construcción que propone La obra es esa Va dejando pequeñas huellas Está muy abierta Es muy fragmentada No hay nada dicho De manera explícita Lo que exige A quien está del otro lado Es una invitación A pensar todo el tiempo Que tenga una actividad constante En la construcción de la obra Tal cual ¿Y cuánto dura la obra? 50 minutos 55 minutos Pero por lo que planteás Estás todo el tiempo al palo Digamos Sí, no paramos ¿Son ustedes dos o hay algo? Somos nosotros dos en escena Y somos También el equipo está Con Julián Bruna Que está en luces Sí, Julián Ah, se conocen Con Julián Bruna Que está en luces Con Nacho Sánchez Que está en sonido Bueno, Natalia Que es la dramaturga Así que bueno Es todo un entramado De lenguajes Sea corporal Lumínico Sonoro Bueno, audiovisual también Que bueno Eso Corre por mi cuenta Es un entramado De lenguajes Que propone la obra Y también Como la expresión De todo el entramado Cultural De Santa Fe De todo el entramado De parte del entramado Un nodo Digo porque Nacho tiene su banda Que es con la luz Julián tiene su grupo Que es los portatutos Agustina tiene Sus trabajos En cerámica Así que es toda una confluencia Todo un entramado De proyectos Y de distintos palos Y que bueno Habla un poco De las circunstancias En las que producimos También Día De la próxima Puesta en escena Este viernes Mañana 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 a las 9 Mañana a las 9 Justamente ahí En el foro cultural Universitario 9 de julio 2150 Pleno Microcentro Santa Fecino Una hermosa sala ¿En cuál sala Está El foro Principal? En la Maggi no se llama La sala Maggi La sala Maggi Exactamente Creo que se llama Maggi La sala Maggi Del foro cultural Ahí Así que tranquilamente Acérquense Este Y la propuesta Es por demás De seductor Así que No Ahora me quedé Con la intriga No son las nubes Eso que nos dijeron Vamos a ver Que es entonces Tranquilamente Muchísimas gracias Por haber venido Bueno gracias Gracias a ustedes Por el espacio